Hola, voy a leer un poema del poeta peruano, piurano, Roger Santibáñez, de su libro Símbol, y el poema es Placer. Ven a mí sabor de mi alma negra robusta, saca la risa con hueco que me diste una vez, olvida las ofensas, prefiere la caricia, humedece tus ojos como soledad en la cimbreante madrugada. Si sales a tomarle el pulso a la noche, a veces hallas tristezas de muchacho abandonado con su chica de quince deambulando sin tener dónde ir, y aún resuena algún tono perdido entre la tierra. La poesía justifica tu lujuria insatisfecha, el miedo a la cola de chancho, el fraude de la historia es tu síndrome irreal cosmos donde habita tu amargura, discreta, porque ya no es tiempo del escándalo. Ahora solo la seria sonrisa en tu recuerdo es el aire que me das aunque no quieras, afuerde frescar la sombra de tu rosa falda, fonte frida de tus nalgas triunfa la caratería. Estoy haciendo un artículo, dijo por llamar a su hermano en, y le contó que solo hasta el mediodía, se saltó la cinta, se soltó la cinta. Escucha mi cassette y luego tócame, prepara un toque, suenan tus cavidades, se abre el mar, arde la mixtura de tu nombre. Qué linda se te veía con tu blanco imaginario, atardecer puro en la declaración directa del símbolo erecto, tierna postura de tus curvas invioláceas, amar ser destruir la muerte, darte vida a tu cuerpo, no respiras con tu humanísima condición de muchacha. Oh belleza, no te decía por cíúncula, era el aire de tu enredado cuore que alegró mis martes trece rico como tú y triste por tu amor queridísimo.